vamos con pati chapoy como dice la canción es pati chapoy es pedrito sola si dice hay una canción sabías que tienen su cumbia la chapoy no ventaneando a poco pero cuando estaba porque pues ya ves que los conductores han cambiado cuando estaba aurora y mónica o sea hace que como 12 14 15 años una cosa así y tiene su cumbia bien padre de hecho ahí se la buscan en las redes ahí la van a encontrar la cumbia de la chapoy y ahí te dice es pati chapoy pedrito sola todos juntos y vamos dicen que le tiramos mucho a la señora no todos mis respetos para pati chapoy toda su trayectoria o sea primero todos tus respetos de veras bueno vamos a la nota pues se nos enojó pati chapoy en las redes también igual que mónica garza digo yo no sé oye a ver que no se supone que el sábado oye el domingo son los días de descanso los días que estamos todos más contentos no porque estás en tu casa esté tranquilo sin presión alguna y pati chapoy todo lo contrario a los fines de semana se le mete el chamuco mira yo yo lo que yo lo que es que yo también vi los mensajes y yo para nada dicha moco yo lo que vi es un humor negro que me encantó ajá de la chapoy cuando manda todos sus queires a ya sabes a voler la señora tiene un ingenio para mandarlos a que me encanta a chiflar a la loma a veces no me cae mal la chapoy mira publicaron bueno aquí estamos viendo una serie de mensajes por ejemplo le ponían no son las formas de responder y ella dijo y cuál es la forma según exacto ilustrame y que usuario y luego dice le surge a alguien bueno en redes sociales son malísimos con estas publicaciones no me interesa tres puntos suspensivos exacto no tienen presupuesto para programas de calidad en azteca le ponen y dice claro que hay presupuesto no te imaginas lo que cuesta hacer tele por presupuesto no quedamos dice lecha y luego a otra usuaria le dijo mejor desaparece te de twitter que hubo con pati chapoy se agarró el sábado y este es es la tía respondona eso no es nada a como contesta bisoño está de acuerdo contestaba a contestaba porque ya ha visto ya es la madre teresa si no bisoño ya es todo amor y paz y quiero como su lugar bueno me dio su lugar porque es muy educada dentro de lo que dice sí porque otro puede decir es un hijo de la chichin mucho nunca va a ser nunca vas a ver eso en la señora es una señora exacto y ahora pero si me sorprende que sea los fines de semana o yo digo yo los fines de semana los va a ocupar en esto pero no siempre a mí que me pasa el memorándum para estar porque yo ya estaba con mis palomitas mis palomitas viendo esto viendo el mundo arder no es divertido feliz porque ganó el cruz azul no sabía que le iba el cruz azul a poco le va el cruz azul y los de trabaja su marido porque trabajaba antes en el morelia ahora donde trabaja alguien sabe no alguien sabe dónde trabaja el marido de la chapoy pues igual en el cruz azul sé que está en un equipo de directivo a la victoria puede ser aquí en el cruz azul mira precisamente dice la lofer a todos con razón feliz está feliz a morelia dice rosa guzmán pues bueno decíanse bueno de la realidad es de antes yo sé que del morelia ya no eso sí sé sí que en el cruz azul nos dice julien pues está bien no me pasó que me pasó dicen mis que te pasaste que se acabe la pandemia vamos a disney dice luisito me diste en la pata de palo amo disney cuento los días o sea ya va a estar ahorita con la maleta y en el aeropuerto vamos a escribir por favor no lo hagan dice esbaldo castillo a cara y a cara y a quien te refiere ahora qué pasó ahora qué pasó es presidente del cruz azul nos dicen ahora bien o sea muy bien el señor y la victoria genial después de 24 años siempre ha sido un directivo importante en el fútbol el señor álvaro dávila antes era músico no si compositor compositor así lo conoció según yo se conocieron en siempre en siempre momingo en siempre lo mismo decían en los 80